Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro chiles poblano sobre la estufa, la flama directa Esto para empezar a dorarlos Necesitamos que se empiecen a dorar así Y hay que estarlos moviendo para que no se nos vayan a quemar de más Y las vamos a meter en una bolsa para que ahí se suden por 20 minutos Para después empezarles a quitar la piel mucho más fácil Lo que vamos a utilizar es nuez de castilla, aquí tengo dos tazas y media A la cual le voy a agregar leche, es leche entera Y la voy a cubrir Así la voy a dejar Por aquí tengo un queso de cabra, este es de 250 gramos Esto lo encontré en la comercial mexicana Tres duraznos Media cebolla picada Dos manzanas, puede ser la que más te guste Aquí tengo cuatro ajos picados Dos plátanos machos, los cuales también están picados Dos peras Aquí tengo 100 gramos de pasas Aquí tengo almendras Son 150 gramos Por aquí tengo piñón El piñón ese sí está caro Aparte de la nuez Este está en 300 pesos los 100 gramos Yo nada más compré 150 500 gramos de carne de res 500 gramos de carne de puerco Condimentos vamos a utilizar nuez moscada Si no la tienes no te preocupes No pasa nada Pimienta negra Cebolla en polvo Ajo en polvo Y por aquí ya tengo la olla con un poquito de aceite ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agregar lo que es la cebolla Y lo saco Vamos a agregarlos aquí un ratito Para que se se fríe Ahora lo que voy a hacer es agregar la carne de res Esta es la carne de res molida Y la carne de puerco Le voy a agregar media cucharada de sal Cebolla en polvo Ajo en polvo Pimienta negra Y un joscada Vamos a dejarla aquí A que empiece a sacar sus jugos A estarla moviendo A que se integre muy bien con la cebolla y el ajo Mira aquí como puede ver pues ya la carne está lista Y ahora vamos a empezar a agregar lo que es la manzana Y la voy a dejar aquí unos 5 minutitos Porque es un poquito más dura que todos los demás ingredientes Por aquí tengo el plátano macho También se lo voy a agregar La pera El durazno Y la vamos a empezar a integrar poco a poco Voy a agregar las pasas La almendras La almendra Y el piño Y seguimos integrando Mira aquí ya tenemos listo el relleno Por aquí tengo jerez Voy a echarle media tacita de jerez Y nada más voy a dejar aquí 5 minutos más Y ya tenemos listo nuestro relleno Pues mira ya tenemos listos también los chiles Ya están limpiecitos Y los vamos a empezar a rellenar Como ves pues sale mucho relleno De aquí hasta te pueden salir hasta 20 chiles Yo compré 10 chiles nada más Pero pues el relleno a veces lo guardo Lo congelo Y cuando quiera comer otra vez chiles en nogada Pues ya nada más lo descongele Y ya lo tengo listo Mira así es como nos debe de quedar No hay que rellenarlo tanto Porque si no lo va a empezar a sacar A la hora que lo estemos capeando Vamos a poner nuestro chile en el centro Chile en harina de trigo Hay que espolvorearlo muy muy bien Esto para quitarle toda la humedad que tenga Para que no nos vaya a brincar Por aquí tengo un sartén con bastantito aceite Ya que esté así pues vamos a darle unos golpecitos Para que tire un poco de harina Y no lleve de más Lo vamos a sumergir en el huevo Tratando de que no se le salga el relleno Escurrimos un poco Y llevamos al sartén A mí lo que me gusta hacer es agregarle aceite encima Para que ya se vaya pasando el huevo Para que cuando le dé la vuelta Pues no me cueste tanto trabajo Vale a mi la vez Y yo No les voy a poner un poco Tendrán Pue charla Tendrán Tendrán Sonoro Sonoro Genom Sonoro 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 pues mira ya terminé de capear todos los chiles aquí los tenemos todos aquí tengo otro como están muy grandes no me caben en un solo plato pero ya están listos desde que empezamos a hacer nuestros chiles recuerda que pusimos a remojar la nuez de castilla ahora lo vamos a agregar en la licuadora con mucho cuidado y mira aquí tengo el queso de cabra como les comento este lo encontré en la comercio mexicana y pues los chiles en nogada originales pues llevan queso de cabra le voy a agregar una cucharada de azúcar un poquito de canela en polvo muy poquita porque si no lo que vamos a hacer es pintar lo que es este nuestra nogada y pues la nogada es clara le voy a poner un poquito de nuez moscada este le va a dar un sabor muy rico le voy a poner muy poquito jerez para que no me la pinten le voy a agregar un chorrito más de leche y vamos a llevar a licuar mira ya tengo lista la nogada que vamos a hacer voy a tomar un poco y voy a hacer una camita para poner nuestro chile si la quieres más aguadita pues le agregas más leche en mi caso la quiero así más espesita y mira ya que tengamos la cama vamos a poner nuestro chile voy a tomar otro poquito de nogada y la vamos a agregar encima de nuestro chile porque lo que quiero que se vea es que este chile está capeado hay a quienes no les gusta capeado también pueden omitir el capeado y ya nada más como cuando se los mostré ya es cuando le van a agregar la nogada yo sé que apenas estamos en junio pero es una buena opción para empezar a comprar ingredientes porque la nuez de castilla es cara ahorita no está tan cara pero ya cuando empiezan las fiestas es cuando empieza a subir todo entonces si pueden ir comprando sus cositas el quesito que tenga bastante fecha de caducidad la nuez todos sus ingredientes pues ya pueden ir haciendo un guardadito para que cuando ya llegue la fecha pues ya pues ya que falta ya falta muy poquito y mira pues aquí ya tenemos pues la granada que es el ingrediente pues ya tenemos aquí la granada que es ese ingrediente que le da ese sabor tan rico y pues ahorita ya empezó la temporada de nuestra granada y lo único que voy a hacer es polvorearle abajo de la mitad porque recuerda que el chile en nogada pues representa la bandera de México verde, blanco y rojo y pues necesitamos nuestra nogada pintada con esta granada mira y mira así es como nos va a quedar este rico chile en nogada está bien bien facilito de hacer vamos a utilizar 7 chiles guajillo 2 chiles anchos los voy a agregar aquí en el agua voy a llevarlos a que se hidraten pues mira por aquí tengo 100 pesos de costilla de cerdo la pedí en trozos pues más o menos grandecitos mira le voy a agregar una cucharada de sal media cebolla y la voy a llevar a la estufa todavía no la voy a tapar ya agregué los chiles en el vaso de la licuadora le voy a agregar 2 tazas de agua un cuartito de cebolla le vamos a agregar aproximadamente unos 4 o 5 ajos aquí ya encontré este grande le voy a poner unas hojitas de laurel un pedacito de canela vamos a utilizar media cucharadita de cominos media cucharadita de pimientas gordas media cucharadita de clavos de olor le voy a agregar y esto lo vamos a llevar a licuar y mira lo vamos a colar y se lo vamos a agregar directamente a la olla express ya la tenemos listo lo vamos a tapar vamos a dejar que hierva en el momento en que empiece a sonar lo vamos a dejar como hora y 15 o 20 minutos mira ya tenemos lista la birria de cerdo la carne pueden utilizar costillita no sé, pierna el chiste es que sea una pieza que podamos empezarla a desmenuzar porque pues vamos a ocupar para nuestros taquitos ya está bien suavecita que es lo que vamos a hacer vamos a separar lo que es el consomé con la carne aquí ya tengo lista mi birria le dejé un poquito de consomé también para que no se seque tanto y hay que desmenuzarla y esto es lo que nos salió de consomé de preferencia debe de estar caliente cuando lo sirvamos mira ya tenemos la carne deshebrada ya tenemos aquí también un poco del consomé eso es lo que nos va a ayudar a que no se seque y luego lo que vas a hacer es agregarlo en el consomé tu carne o lo puedes hacer en taquitos es a gusto de cada persona mira ahora vamos a utilizarla en la mesa la puse aquí con un poquito de aceite nada más para que no se vaya a cremar y empiece a soltar sus grasas vamos a dejar a que empiece a creerse que quede muy doradita aquí ya tenemos nuestra longaniza lista y le voy a agregar tres pares las cuales ya están cocidas en otro sartén vamos a agregar un chorrito de aceite por aquí ya tengo papas cocidas con sal y si quieres le puedes agregar cebolla y ajo vamos a empezar a machacar vamos a hacer un tibet ya tengo listo el puré de papa esto lo vamos a ocupar también como relleno de nuestros taquitos y más tan importante el relleno si te sobra comida de un día anterior que eso puedes hacer tus taquitos al vapor no importa vamos a poner una cacerola con un kilo de tomates y le voy a poner chiles serranos están muy grandes así que nada más le voy a poner cuatro vamos a dejar que hierva ya están listos los chiles con los tomates los vamos a agregar a la licuadora no les puse agua le voy a poner cebolla le voy a poner dos ajos media cucharada de sal y vamos a llevar a licuar apagando y prendiendo para que sea nada más como martajada la salsa lo vamos a agregar en un recipiente a la mía le falta un poquito de sal así que le voy a agregar más aquí tengo una cebolla picada que son trocitos grandes y le vamos a agregar cilantro vamos a integrar y mira así es como nos va a quedar la salsa ya la tenemos lista vamos a dejar que enfríe mientras preparamos los tacos en un sartén vamos a agregar aceite y vamos a agregar 10 chiles guajillos ya cortados sin semilla también ajos y una cebolla voy a poner cuatro ajos y vamos a dorar aquí con flama bajita para que no se nos vaya a quemar mira le agregué media taza de aceite voy a empezar a agregar lo que son los chiles el ajo y la cebolla a la licuadora ya le agregué media cucharadita de sal y vamos a licuar aquí ya tenemos tortillas tengo el aceite con el chile guajillo por aquí tengo la papa papa con la anisa y unos frijoles que encontré en el refrigerador por aquí tengo una vaporera le puse un poco de agua le puse aluminio y aquí voy a ir agregando mis tacos y voy a empezar a hacer taquitos voy a empezar a hacer unos de papa y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por el aceite para que le dé el color y aparte de eso como está caliente pues le ayuda a que empiece a calentarse la tortilla y lo que voy a hacer ya terminé de hacer mis taquitos ya los rellené ya los puse en la olla salieron bastantes casi me acabó el kilo de tortillas le puse al final una capa de cebollitas y mira los voy a tapar y los voy a dejar aquí aproximadamente unos 15-20 minutos en una olla con agua vamos a poner medio kilo de espinazo de puerco y un kilo de costilla de puerco voy a agregar media cebolla tres ajos y le voy a agregar también sal vamos a dejarlo aquí hasta que esté totalmente suave la carne que es muy importante le voy a poner otra media cucharadita de sal vamos a dejar que esté suavecita nuestra carne para preparar este pozole en otra olla vamos a agregar agua y vamos a agregar un kilo de maíz pozolero el cual ya está bien enjuagadito le voy a agregar una cucharada de sal este maíz precocido de hecho ya lo venden en cualquier parte está en el supermercado también si quieres lo puedes hacer desde el inicio lo puedes ir a conseguir donde venden las semillas y lo puedes hacer con el nistamalizado también tengo el video si quieren se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información ese proceso ya lo pasó este maíz entonces nos vamos a brincar ese proceso este ya está precocido así te lo venden y tarda menos tiempo vamos a dejarlo aquí aproximadamente una media hora mira en una ollita con agua vamos a poner ocho chiles guajillo del que no pica vamos a dejar que se hidrate mira aquí como puedes ver pues ya pusimos los chiles guajillo en la licuadora le voy a agregar un cuartito de cebolla un ajo vamos a llevar a licuar yo le agregué dos tazas de agua mira como puedes ver aquí ya estuvo un buen rato el maíz lo dejo una hora y le voy a agregar lo que licuamos lo voy a colar mira le voy a agregar una rama de hipasote este le va a dar un sabor muy rico que lo que vamos a hacer vamos a tapar vamos a ver la carne si ya está lista vamos a agregarla en la olla junto con un poco de caldo pues mira como vamos a saber si ya está el maíz posolero lo vamos a sacar y como puedes ver ahí ya está reventado lo vas a tocar y va a estar suave es como así es como vas a saber que ya está listo mira le voy a bajar un poquito la flama y por aquí ya tengo la carne la cual vamos a empezar a agregar aquí poco a poquito vamos a ir agregando toda la carne mira ya agregue también un poquito de caldo que es lo que vamos a hacer lo vamos a dejar aquí que hierva ya todo está listo nada más necesitamos que agarre ese saborcito de la carne vamos a dejar que hierva unos 15-20 minutitos y este pozole ya estará listo pues mira así de rico nos va a quedar este rico pozole tú le puedes agregar a la mejor cabeza de cerdo pulpa de cerdo pero no debe de faltar el espinazo que es el que le da el sabor tan rico mira y ya nada más lo vas a servir le vas a agregar un poco de orégano lechuga rábanos pues mira aquí tengo 100 pesos de costilla la pedí en trozos le voy a agregar un pedazo de cebolla una cucharada de sal y por aquí tengo una cabecita pequeña de ajos también la voy a agregar la vamos a llevar para que se suavice mira aquí ya tengo todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro mole verde y qué es lo que vamos a hacer primero vamos a agregar 4 tomates verdes junto con 2 chiles serranos por aquí tengo 100 gramos de pepita verde aquí tengo una ramita de epazote y son como 4 ramitas de cilantro ya bien lavaditas un chile poblano 2 ajos y media cebolla yo le agregué 2 tazas de agua vamos a llevar a licuar necesitamos una cacerola con un chorrito de aceite y vamos a agregar lo que licuamos le voy a agregar media cucharadita de consomé de pollo media cucharadita de sal un poquito un poquito de pimienta mira que la vamos a dejar un ratito que empiece a hervir vamos a ver que tanto espesa sino para agregarle un poquito más de agua o caldo mira la carne ya está lista ya está suavecita aquí como puedes ver el mole verde ya espeso de hecho yo le voy a agregar un poquito del mismo caldo de la carne y le voy a empezar a agregar la carne y mira aquí lo voy a dejar aproximadamente unos en cuanto empiece a hervir 15 minutos más ¿qué te parecieron estas costillitas en salsa verde? la verdad es que con muy poquitos ingredientes lo hacemos rapidísimo está un tanto espesito y lo puedes acompañar con arrocito rojo blanco a lo mejor quieres hacer una sopa fría un espagueti vamos a utilizar 10 chiles guajillos y 2 chiles anchos los cuales ya están desvenados los vamos a llevar a una ollita con agua para que se hidraten mira vamos a utilizar media cebollita como mi cebolla es muy grande es un cuarto un ajo 4 hojitas de laurel y mira aquí tengo media cucharadita de orégano media cucharadita de cominos media cucharadita de clavos de olor y media cucharadita de pimienta gorda ya tengo los chiles listos los voy a agregar a la licuadora esta agua con la que los hidratas también la podrías utilizar si tienes tiempo pues que enfríen un poco el agua y se la agregas a la licuadora en mi caso en mi caso pues le voy a agregar agua le voy a agregar dos tacitas de agua y pues ya que que lo echa en la olla pues le voy a echar esta agua de los chiles porque pues si no vamos a descomponer la licuadora le voy a poner dos tacitas y lo voy a llevar a licuador en una olla o una cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite y ahora voy a agregar lo que es la salsa y ahora voy a agregar un chorrito de aceite le voy a agregar media cucharadita de sal media cucharadita de consome de pollo una ramita de pasote un puñito de cilantro este le va a dar un sabor muy rico y mira te quiero enseñar aquí tenemos pancita yo compré 100 pesos de pancita 50 pesos de pata que también le da un sabor muy rico esta la encuentras ya cocida en los mercados entonces vamos a empezar a agregarla primero la voy a agregar y ya después le voy a agregar un poquito más de agua como ya está cocida de hecho no va a tardar tanto en coser se va a hacer muy muy rápido esta receta nada más la vamos a dejar que hierva y mira aquí nada más le falta muy poquita agua es la que le voy a agregar muy muy poquita porque todavía va a hervir y no queremos que se tire mira te voy a dar un tip para quitarle ese olor a feo a choquilla le vamos a echar un chorrito de vinagre blanco un chorrito nada más y esto nos va a ayudar a que ese olor tan tan fuerte lo elimine y también cuando te lo estés comiendo pues te sepa muy bien mira yo lo voy a dejar que hierva ya que esté hirviendo le voy a dar unos 15 minutitos y estará lista pues mira aquí ya tenemos lista nuestra pancita está muy facilita de hacer como pudiste ver nada más licuamos todos los ingredientes junto con los chiles lo agregamos agregamos la patita la pancita y lo dejamos ahí un ratito ya que hierva pues le vas a estar checando si está bien de sal si le falta un poquito de de consome de pollo también lo que puedes hacer es aquí desbordonarle un poquito de orégano o después ya que te lo sirves